y alguna vez ha pensado estar con un extraterrestre seguro como no lo cambiaría usted por su marido y yo con su marido con el estafo voy a probar a hacer la cambiaría por la que sonido tú te imaginas que te pueden no lo cambiaría por un extraterrestre no 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 ni nada no son incidentes no son no son hemos perdido el pueblo mentioned isás la variable forces por eso Coño, un extraterrestre que va a pasar por allá. Sí, definitivamente. Imagínate el sonido. ¿De quién? ¿Con el alien? ¿Con un qué? La verdad nunca lo he pensado. ¿Cuál tú crees que fuera el sonido que él emitiera? No sé cómo. ¡Es un gato! No. Un extraterrestre. Oye, cabrero, coño, ¿pa' dónde ustedes me llevan? Miren que yo estoy ronco, mi gente, por favor. Oye, estoy enfermo, se lo estoy diciendo. Suélteme, coño. ¡Suélteme! ¡Suélteme!